Hola, soy Aaron Hall con Josephine Hall y estoy aquí hoy para hablar sobre un nuevo proceso para permisos de trabajo para víctimas de explotación laboral. Es un nuevo proceso que ha empezado este año y es para víctimas de explotación laboral y eso puede incluir alguien que ha trabajado y no pagaron para ese trabajo cumplido. El proceso es así. Tiene que conseguir una declaración de una agencia laboral o del estado o del gobierno federal y después juntar algunos otros comprobantes. Con esas cosas se puede aplicar para un permiso de trabajo y lo que se llama acción diferida para proteger contra la deportación. Lo importante de este nuevo proceso es este. Es algo que existe que no existía antes y puede beneficiar a la gente que antes no tenía ni ninguna opción con inmigración. Si usted tiene preguntas sobre este nuevo proceso o si usted cree que puede beneficiar de este proceso por favor contáctenos a nuestra oficina y podemos hacer una consulta. Gracias.